Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la ARMY BOOM de BTS Y víase que todos compren un McFlurry aunque no sean parte de BTS 1000 V tiene una personalidad única y especial que ha cautivado a ARMY desde un principio Además de su gran talento, pasión y compromiso con la música que hace para BTS V se caracteriza por ser muy amable, amigable y algo que le derrite el corazón a cualquiera Todo fan de BTS tiene una gran admiración y respeto por la banda y sus integrantes Y son quienes se encargan de encontrar todos los detalles que nos hablan más sobre la personalidad y gustos de los chicos de BTS Así es como los fans saben cuál es el McFlurry favorito de V Y solo por eso deciden comprarlo para acompañar a su BTS 1000 ¿Sabías que el McFlurry de Oreo es el favorito de V? Es por eso que miles de fans en todo el mundo han aprovechado para probarlo al comprar de BTS 1000 en McDonald's Los fans recordaron que en el programa de BTS Bombayash alguna vez V ordenó este lado Y el impacto de este momento perdura hasta ahora El impacto de V en la sociedad es innegable en estos momentos Aunque en México aún estamos esperando el de BTS 1000 No olvides el próximo 1 de junio acompañar tu McFlurry de Oreo para que no te olvides de V Y Jin de BTS tiene un rostro perfecto, así lo analiza este experto BTS tiene miembros muy talentosos, simpáticos, divertidos y comprometidos con su trabajo Todos han demostrado el gran amor que tienen por su música y por ARMY Pero también se debe reconocer el gran atractivo físico que tiene cada uno de los integrantes Seguramente no podríamos elegir al idol más hermoso de BTS por la belleza que está en los ojos de quien lo mira Además de que todos tienen su propia belleza y una muy linda personalidad Jin ha sido muy reconocido por su belleza De hecho su apodo Car Door Guy viene de un evento en el que Jin al abrir la puerta del auto donde venía Deja a ARMY y a periodistas impresionados de su increíble apariencia En Corea Jin ha sido elegido científicamente como el rostro más hermoso y perfecto en más de una ocasión Esta vez un cirujano plástico coreano analizó la cara de Jin encontrando que tiene características tanto masculinas como femeninas Lo cual hace que su cara luzca perfecta Oh my god El cirujano describió que los labios rosados y carnosos de Jin crean una imagen linda y suave Su mandíbula tiene una suavidad femenina Ok Pero también se ve fuerte y masculina Mientras que la parte superior es más masculina debido a que Jin tiene cejas largas y gruesas Al parecer el rostro de Jin tiene una proporción ideal Utilizada por pintores para materializar a los dioses griegos antiguos Sin duda alguna una belleza fascinante que tampoco deja de lado su gran talento y habilidad en el escenario Que siempre ha demostrado con BTS Y ARMY de BTS se corona como el idol con el mejor inglés Rap Monster tiene un increíble talento y personalidad que deslumbran Al ser el líder de BTS lo hace muy bien y siempre tiene buenas respuestas en las entrevistas Además de dar excelentes discursos cuando es necesario Es el mejor embajador de BTS para el mundo Así que RM no solo tiene talento para cantar, bailar y es buen líder Sino que también es excelente para los idiomas Y lo ha demostrado cientos de veces en muchas entrevistas Pues no solo habla muy bien la lengua inglesa Sino que también la comprende bastante bien Y ha servido como traductor de BTS La forma en la que Namjoon habla inglés no solo ha sorprendido a ARMY y a sus compañeros de BTS Sino que también ha impresionado expertos en el idioma Hyo Won Seok, director ejecutivo de Jiyu, una empresa que se especializa en enseñar inglés a idols Y da suma un profesor de inglés de la empresa Eligieron a RM como el idol que mejor habla inglés Sin haber vivido en el país cuya lengua materna sea el inglés Rap Monster es el único miembro de BTS que habla inglés fluido Él ha dicho que ha sido un autodidacta del idioma Y ha aprendido mucho inglés viendo la serie Friends Además de que cuando tenía 12 años estudió en Nueva Zelanda durante 4 meses A pesar de ello realmente el inglés de RM es bastante bueno Y lo entiende muy bien La inteligencia de Rap Monster nos cautiva Junto con sus talentos y habilidades en el escenario con BTS Y Junko que asiste a una boda en Indonesia y así se vivió el momento El intérprete de BTS se convirtió en el invitado especial Pues destacó en la boda y todos querían tomarse fotos con él A pesar de que solo se trataba de una figura de cartón Fue de esta forma que el cantante logró acompañar a ARMY y acudió a la boda Al menos así lo demostraron los jóvenes que compartieron su increíble experiencia en redes sociales En los últimos meses los idols de BTS han estado relacionados con bodas Desde la unión de la hermana de J-Hope Ellos han tenido una conexión especial con estas celebraciones Al grado de que ahora el cantante fue visto en una ceremonia nupcial lejos de casa En la figura del idol de BTS Junko lucía bastante formal con traje y corbata Él llegó de manera inesperada a la boda en Indonesia Luego de que uno de los invitados lo llevara como su acompañante Logrando de inmediato llamar la atención de todos los asistentes a la celebración Si bien se trata de una figura de cartón del integrante de BTS A los invitados poco les importó y lo trataron como si fuera una persona real Parecía que el idol se encontraba en la fiesta Pues se convirtió en una sensación y todos querían tomarse una foto con él Incluso a través de TikTok La invitada compartió un video donde aparecía con la figura de cartón del cantante Y lo curioso es que incluso la novia parecía bastante animada Al posar junto al cantante Pues se tomó varias fotos a su lado y sin la presencia de su nuevo esposo La boda de la hermana de J-Hope ocurrió en días pasados Y muchos se preguntaron por qué no todos los miembros de BTS acudieron a la boda Solo Jin, RM y B acudieron Mientras que Jungkook, Suga y Jimin no llegaron a la celebración Entonces, ¿cuál fue la razón importante por la que estos tres no pudieron tomarse un tiempo para acudir a la boda? Muchos fanáticos y ARMY han comenzado a preguntarse qué sucedió Si no estaban invitados o qué piensan sobre el matrimonio Bueno, la respuesta a esa pregunta es simple Ellos decidieron no ir Si todos los miembros de BTS hubieran aparecido Entonces toda la atención habría estado sobre BTS Todo el mundo les habría estado tomando fotos, hablándoles Y habría sido el centro de atención debido a su enorme fama Así que no querían que arruinaran la boda de J-Hope Atrayendo toda la atención hacia ellos Además, habría sido grosero y respetuoso Entonces incluso los miembros que asistieron a la boda como RM, Jin y B Usaban sombreros y cubrebocas completos para esconderse y no ser reconocidos Mientras que Jungkook y otros miembros de BTS optaron por no ir Y la promoción de Olivia Rodrigo en YouTube en Corea Que menciona BTS genera controversia El 30 de mayo una publicación en una popular comunidad en línea llamó la atención Después de llamar al canal oficial de YouTube de Olivia Rodrigo Por promocionar Good For You Bajo el título de una canción que encabezó la cartelera compartiendo con BTS En Corea, según la publicación Nunca han visto una cantante pop usando el nombre de otro cantante Para promocionar su canción en Corea Y muchos otros estuvieron de acuerdo en los comentarios Algunas de las reacciones de los internautas fueron Creo que los helados y los cupones de lavado de autos no fueron suficientes para promocionar su canción Ella está recibiendo apoyos masivos de su país mientras los números de la transmisión de BTS se filtran en un Spotify Army internacionales están librando una batalla larga y dura Pero cosas como esta nos hacen más felices La usuaria que se enteró por primera vez y tuiteó fue acosada cibernéticamente por los fanáticos y antis de BTS Más tarde publicó un videoclip que muestra como ella realmente promueve su canción en Corea Pero luego estos Matt Onnett le dijeron que se buscara una vida Patetic, mucho No me importa si ella promueve su canción Pero que deje de usar el nombre de nuestros chicos para aprovechar la influencia Ahora los antis de BTS van a transmitir esa canción para evitar que BTS supere el Hot 100 No entiendo por qué está haciendo tal cosa en Corea cuando ya lo está haciendo bien en Estados Unidos ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Activa la campanita, suscríbete Dale like si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este Comparte este video con tus amigos Y comenta cuál es el país que ama más a BTS México, Perú, Colombia Bueno, nos vemos ¡Añau!